Vimos el alma cada amanecer Los días más bellos Los más amorosos Nunca olvidaré Bueno, Raza del Barómetro, pues hoy estamos, bueno Aquí estamos con Relly, de hecho estoy muy emocionado, o sea, sinceramente yo sí Soy fan Gracias Pues desde hace mucho, ¿verdad? Y pues queríamos hacer una pequeña entrevista, bueno, quiero Una pequeña entrevista aquí para el barómetro Pues este canal es de barberías, de barbones, lampiños, todos pueden sumar aquí al canal Y bueno, Relly, pues primero que nada, gracias por estos minutos aquí para la entrevista Además que soy barba O sea, desde que nací soy Relly Barba Entonces ya venía, ya venía el apellido puesto con eso En mi familia casi todos usaron barba Yo me tardé un tiempo en dejarme la barba Me gustó ahora con toda esta metamorfosis que estoy viviendo Y me encantan las barberías, la verdad me parece que están agarrando un rollo muy padre para irse a consentir Y están bonitas las barberías Yo ya encontré por ahí a Arturo Un gran barbero ¿En México? Barbero, sí Y no me muevo él solamente De hecho ayer me dio un poco de recorte Oye, este, pues hemos visto como a eso evolucionan tu look O sea, antes pues te dejabas nada más a lo mejor un poco marcar la barba Ahorita ya la tienes la más fundosa O sea, ¿a qué crees que se deba a este cambio? A lo mejor, no sé, o sea, dices siempre has tenido Bueno, otra vez dejados Ahorita ya es más cómodo, no sé Pues fíjate que cuando vuelvo a la conciencia Cuando vuelvo a la salud Empiezo a observar las cosas que me gustan Y por la locura no me daba el tiempo de que sucedieran, ¿no? El pelo, por ejemplo Yo soy de poco pelo, pero bien peinado Ahora me he dejado el pelo largo Me siento más cómodo teniendo mis chinos allí Mi barba bien puesta Y antes no, pues la prensa era más fácil rasurarse Cortarse el pelo rapado Pero ahora en este estado de conciencia Puedo darme ese gusto, ¿no? De traer la barba alineada De traer el look que me gusta Oye, comentas que, bueno Tienes tu barbería de cabecera en Ciudad de México Pero no sé, para el cuidado O sea, si no está Arturo O sea, haces algo para cuidarte la barba O sea, ya que andas de concierto ese tipo Sí, 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 yo mismo Yo mismo le hago su alquimia a mi barba ¿La recortas? O sea, algo para hidratar, no sé Ayer recortaron Recortó, porque la traigo ya muy muy grande En Poco, Checoslovaca Y este es el largo que a mí me gusta Por ahora, quizás con el tiempo Cuando me haga muy viejo y la tenga toda blanca Quizás me la dejo por acá, tipo gurú Pero bueno, me gusta traer la barba Me gusta mi sombrero Nací con sombrero yo prácticamente Yo nací en un rancho, en una comunidad rural Donde usar sombrero es lo más natural Entonces, como que No como que, ahora en este regreso En este estado de conciencia Me estoy dando el gusto De usar lo que me gusta en verdad Lo que me acomoda La ropa ha sido también un cambio natural Porque al no beber Pues obviamente Bajas de peso Entonces, esto ya todo me da miedo Ah, qué bueno Me da mucho gusto Oye, hablando un poco de sombrero Sabemos que tienes una colección Pero antes, no sé No sé, te veía mucho que los utilizaras O sea, no sé cuál es tu favorito Te hemos visto hasta sombrero así Este, digamos que muy del norte Tejano y todo Pasa que la compañía Tardán Que es la marca de sombrero más antigua En este país Y de las más antiguas en Latinoamérica Tuvimos un acercamiento con ellos Les gusta mucho el look La carrera, la trayectoria, la presencia Y entonces hemos hecho una alianza estratégica Y solo usamos Tardán Ah, muy bien Que están buenísimos La verdad son los mejores Oye, este, y cuéntanos que Ya hablando un poco más de esta metamorfosis Sabemos que vas a regresar en octubre A Monterrey, a Pabellón M Estás invitado tú Y todos los barberos Todos los que traen barba larga Somos un clan Nos esperamos ahí el 10 de octubre Además en el Pabellón M Que por lo que me cuentan Hoy lo voy a conocer en la rueda de prensa Por lo que me cuentan Es un lugar privilegiado Exactamente Sí, de hecho es muy nuevo en Monterrey Este, y digamos que es muy íntimo Para toda la gente Que tiene la oportunidad de asistir Y interactuar un poco con Con sus artistas favoritos Pues ya está Eres bienvenido Muchas gracias El 10 de octubre Aquí en el Pabellón M Monterrey Bueno, este, igual Y nomás si quieres Para terminar No sé si quieres Mandarle un saludo Pues a toda la raza del barrómetro Este, hay desde Barberos Barberías Lady Barbers Que también son muy buenas Digo, en Monterrey Hemos tenido la oportunidad De estar en otras partes De la república Igual, este Si te gustan Mandar un saludo Y pues espero Que todos puedan seguirte Les quiero mandar Un abrazo muy grande A todo el personal A todo el equipo Del barrómetro Yo soy Lady Barba Eh, se nota Que soy Lady Barba Los invito 10 de octubre Pabellón M Monterrey Bueno raza Quédense, estamos en el barrómetro Hasta la próxima Adiós Adiós